Música 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 A la primera Moya de dragón Mira, ceniza sagrada ¡CENIZA SAGRADA! ¡CENIZA OTRA VEZ! ¡Otra ceniza sagrada chavales! ¡Que alegría! Música 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 Toma, a la segunda Música 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 Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos Un llamas a mi canal, yo soy Chiquetefénix Y bienvenidos al capítulo 87 de Pokémon Geartgul Random Lock Extremo Bueno, ya con seguido las 8 medallas de Cante Os preguntareis, ¿Qué hago yo aquí? Pues bueno, vamos a hacer lo último que queda en el Tosh Game Y como ya dije en el video anterior para mi es una victoria porque ya he cumplido con las 8 medallas Ya tengo la liga Pokémon hecha ya me falta simplemente rojo que bueno, todavía no lo puedo hacer pero es un Posh Game y es un entrador más y bueno, vamonos a lo primero un breve resumen que es el, tenemos a 5 vidas 8 medallas con Caos, León Marino Eh... Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Ponemos a... Ruth, ¿vale? Con estos ataques Caos, con estos ataques León Marino, con estos ataques Tortel Tortel, con estos ataques Agron O sea, Ege con estos ataques Y... Millar con estos ataques Ok... Bueno... Y... pues vamos a ir a la laboratoria del Profesor Oak que nos llamó en el capítulo anterior para que fuésemos a su... laboratorio a ver qué es lo que quería y ya está, ¿no? Creo que se nos abrirá en el tema de ir hacia... hacia rojo pero todavía no vamos a ir porque necesitamos eh... pues eso ir a... a la revanche de la liga, ¿no? que está un poco menos nivel que el level camp es 75 no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno eh... es un nivel muy superior y no tenemos nada más que hacer más que eso o sea... no hay más así que no... no sé no hay más aquí está me gustaría arreglarte algo las de parrocas las de parrocas a un Pokémon podrás escalar escapadas... escapadas paredes rocosas estoy seguro de que te servirá para hacer nuevos descubrimientos a ver esas medallas ¿cómo? no sólo conseguiste la medalla de Joto sino que también todas las de Kanto está claro de que no me equivoqué contigo ¿sabes qué, Ichi? la arreglaré para que puedas ir al monte plateado el monte plateado es una gran montaña hogar de muchos Pokémon selvajes es demasiado peligroso para un entrenador medio pero contigo podremos hacer una excepción, Ichi ve a la recepción la liga Pokémon y podrás acceder al monte plateado desde allí vale pues no me acuerdo si directamente iba a la calle Victoria creo que sí así que si es así tenemos que coger fuerza estos Pokémon no vale para nada esta es la acción para poder tratar para poder tratar para poder tratar de escribir textilaje en reino y toda la liga otra vez pero claro, como están remanchados pues eso ¡Gracias! ... A ver. ¿Pokemon con fuerza? Vamos a quitar uno. Vamos a coger uno que tenga fuerza. Vamos a volver a coger a Mooper ¿Quién tiene fuerza de los muertos? 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 ¿Quién tiene fuerza de la fuerza de los muertos? ¿Quién tiene fuerza de los muertos? ¿Y al menos hacerla algún poquito más rumbo? Es un plan... a ver, ello o... o... o Tortell, a ver. Esto no me gusta. El único menos es este y lo puedo matar, eh. Ah... Es un plan. Esto no podemos matar. Espérame para nosotros. Ese es problema. De hecho, sicodito, ¿es que un demonio va a ser un mutuo? Es un trato... Es un trato... Ese es un trato... Si, eh. Para mí no hay animal. No hay animal. Pues... No hay animal. Si, ya le tienes... ¡A la primera! ¡Hostia, chaval! ¿Pokémon de hielo? Sí, sí se va a llamar Drake Estoy por mirar a ver cómo es Gavite, tío Si es mejor que Villar, lo cojo del tirón Sigo en libre y muy malo No dinero se puede Está bien que no se puede No, no tienes razón ¡A la otra! ¡Mipad, por aquí no es! ¡Niteen! ¡Mira la otra! ¡No! ¡Mira la otra! ¡Mira! ¡Mira la otra! ¡No puedo esperar que no se va a empoderar a ver! Tiene ataque ochenta y seis. ¿Defensa? ¿Defensa especial? ¿Velocidad? Mitiga los movimientos muy eficaces. O sea que en físico y encima tiene colmillo y hielo. No tiene un grave sustituto, trampa roca, rencor. El único colmillo es hielo, rencor no. Sustituto, quizás, trampa roca. A ver, los movimientos no son muy buenos. Golpe roca quizás le pueda enseñar y sea muy fugaz. Porque el ataque puede subir a ciente y pico. Y está al 40, con lo cual le queda todavía... Y el tirón tiene más nivel que en el billar. Yo lo voy a coger, tío. El tirón lo voy a coger. Así que voy a coger este... Eh... ¿Dren qué hace aquí, tío? En la zona de muertos. Y el billar, ¿qué hace aquí? Acho, 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 acho. ¿Qué billar? ¿No estaba en la zona de muertos? Este sí. Debería de estar aquí el gabite, tío. Jaja, estaba en la zona de muertos, chaval. Bueno. Gabite. Y este... Le voy a quitar el objeto. Vale. Y a este le voy a poner el repartir experiencia. Vale, me parece bien. Te deje de sonar algo bien. Cojones. ¿Y ahora? A ver. Gabite. Chalk. Chalk. Salamour. Un. 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 ¡Mmm! 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 Vale, ahí lo tenes. Tenemos a TREK, vale. Me encanta ese poke, o sea, no lo voy a descartar como último Pokémon. A no ser que me lo mate, pues obviamente. Y aparte tiene buena estadística y tiene buen nivel. O sea, un poquito más y brutal. No lo voy a usar todavía, porque claro, mi objetivo es levelearlo. Pero le puedo enseñar cualquier roca, obviamente. Y bueno, vamos a entrenar al monte plateado lo que se pueda en el capítulo de hoy. Y no sé si en el capítulo de mañana. A ver si para la semana que viene podemos hacer la liga. O si llego directamente al monte plateado, yo creo que es mejor en el capítulo de mañana no hacerlo y dedicarme a entrenar para que la liga Pokémon sea factible. Ok. Yo creo que será lo mejor. ¿Qué os parece? Creo que será lo mejor, ¿no? Porque si no vamos a ir a dos vídeos así entrenando, tal, una puta pudrimiento. Mejor avanzar, ¿no? A ver, a la chicha, lo bueno, ¿no? Yo creo que será lo mejor. Así que bueno, yo creo que para la semana que viene podemos hacer unos ruiditos de liga Pokémon y rojo ahí, guapo. Creo que será lo mejor. Bueno, ahora, pues, para que haga un poquito de chicha, vamos a ir matando a los Pokémon salvajes y ya está, ¿no? Está rico. Es que no sube nada. Tengo que entrenar... vamos, un montón. Pero es una casa. Pero, ¿para abajo o hacia abajo? Un gato de abano... Pero, ¿verdad? ¡Vale! ¡Para arriba, todo esto! ¡No lo puedo! No se puede acceder. A lo mejor es simplemente con un repadroca. Se le puede ayudar por curro. No se puede acceder. 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 Quitando a Swaina. El resto de los Pokés son todos de aquí. Los de azul. Tenía Wither, que ha salido hace poco. Tenía Gavite también, que ha salido hace poco. ¿Qué tenía más, tío? Tengo que usar el corte. No, no. Me traigo un blanco para cortes. Como ven, ven. Pero tengo que ir hasta allí y después venir aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuento. Para el próximo capítulo, creo que lo que voy a hacer es subir para que no sea level cap total, 75 totalmente, porque si a lo mejor sube nivel alguno ya es como que no pega contra Lance. Creo que vamos a subir todos al 73 o 74. Más o menos. Más bien 74, porque entre cada hora que ha cambiado uno no sube otro, no sé qué. Igual a 74. Cuando lleguemos a Lance, igual a 75 también. Así que bueno, para que no sepas en el level cap, creo que lo haré es eso. Voy a coger un Pokémon con corte dicho y un Pokémon con sur para explorar esas dos zonas. Listo. No voy a entrar a cuerpo porque esto es simplemente para dar rojo y no voy a hacerlo nada más. Paso, 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 paso olímpicamente. ¿Me puedo decir algo? Oh, oh my god. A ver, era Corfix el que tenía sur. Este. Y luego el de corte... El de corte creo que era Bulbasur. Que lo he evolucionado y ya, pues bueno, no le he sentido. Bueno, pues ahora puedo quitar este para realizar corte con este, ¿no? No está muerto, igual. Y luego, pueden... Panas y apuntan, ¿no? Y luego pwegimos. Op Brock, ¿sabes? No te tengo que meterle aún al usar labaum como Vale, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Lo primero. Aquí. Vale, un hit. ¿Polvo estelar? Bueno, tampoco es. Demolición. Bien, ya de paso comprobamos las dos, ¿no? Comprobamos... Dejante, parrocas. Potencia 50 tampoco, ¿eh? La demolición, a ver. 85, ¿esto está bien? Potencia tan que también es capaz de destruir barreras como pantalla luz y reflejo. A ver, ¿está muy bien? Por si en Gavit, ¿eh? ¿Cómo es de dragón? Mira, ceniza sagrada. ¡CENIZA SAGRADA! ¡CENIZA SAGRADA! ¡Otra ceniza sagrada, chavales! ¡Qué alegría! Este punto de perdón es lo que, chavales. ¡Qué alegría! ¡CENIZA SAGRADA! ¡Hostia! ¡Seis y cinco! ¡Once! ¡Once vidas, chavales! ¡No me lo puedo creer! ¡Acabo de alucinar! ¡CENIZA SAGRADA! ¿Y tú qué quieres? ¿Qué? Vaya, al final alguien me ha encontrado. Decidí escapar de los focos y refugiar en este lugar tranquilo, donde nadie me gobierne. ¿Eh? ¿No eres de un equipo de televisión? ¿Entonces eres fan? Habéis lo dicho antes. Mira, no le digas a nadie, que me has visto aquí, te daré esto a cambio. MT-47 Contiene ala de acero. La ropa que lleve a mi supermejera actuación está inspirada en este movimiento. Ah, si eres una estrella, eres tan sóstil sacrificado. Con mucho que pasen los años a un gente que viene a buscarme. A ver, 47 era, ¿no? ¡Tanza lluvia, tío! ¡Ya, ya! ¡Pfff! 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 Me gusta, me gusta, es llevar objetos. A ver, una pregunta. Podemos capturar el Pokémon de ruta aquí, ¿eh? Pero mi pregunta es, ¿realiza destello o no? Vale, no. Pero si necesita tres parroquias. O sea, que parroquias necesito para emitir uno de tres parroquias, por lo menos. A ver, vamos a capturar uno de aquí, va. O... no. También una de cascada, ¿eh? Aunque bueno. A ver... Primero Pokémon de Ruta de Monte Plateado, que es un... ...Cadabra. Y tres... Buena baza... ...Surf... ...Avalancha... ...Cadabra. ...Avalancha. Vale. Vale. Voy a cambiar por el hecho de hacerle consigo. Casi casaaway,... ... ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? En realidad... ...el que empezamos a usar por hacerle consigo. Entonces, Toma, a la segunda. Toma, a la segunda. Toma, a la segunda. ¡Y ahora tienes que mirar esto! ¡Vamos, vamos! Pero ya estamos por aquí. ¡Esto es lo nuevo! ¡Suscríbete! ¡Fuera, bueno! ¡No estás bien! ¿Qué pasa,ulty! ¡Pum ін the castle! ¡No estás ahora! ¡No estás! ¡No sé qué haces en la caja de muerto! No, 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 no. A uno, aquí, aquí, cojo este, cojo este, vale, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Bueno, pues nada, hasta aquí el mío de hoy, me alegro mucho de que la ceniza sagrada esté ahí, la verdad, ha sido fantástico, la verdad, y bueno, en el próximo capítulo lo que haré será, el Lariva Pokémon, vale, quitaré la ceniza sagrada, pondré 6 Reveals, y eso, más 5 Reveals que tenía, que bueno, tenía, tengo 6, pero bueno, para aquel que no lo sepa, pues, me quedo con 5, vale, vale, tiró 5, por el hecho de tener 5 vidas, pero luego, como he conseguido la ceniza sagrada, ahora me tengo que sumar otras 6, vale, de 6 Reveals, y he guardado otra vez, por el hecho de tener 5 Reveals, vale, y bueno, nada más, en el próximo capítulo, en vez de hacer otro vídeo, otro capítulo, pues déjame que entrené todos los Pokémon, vale, chicos, y la semana que viene, para la miércoles, jueves, por ahí, hacemos, eh, pues, dos capítulos de la Liga Pokémon, y uno contra el rojo, vale, a ver, si podemos llegar la semana que viene y completar el game, y el loque, vale, que ya os digo que, bueno, este lo viene de 7 postgame, y no es, forma parte del loque principal, del Choto, así que bueno, eh, dicho esto, Pokemister G, casi he completado tu loque, casi he ganado tu reto, o más bien, para mí, he ganado el reto por pasarme la primera Liga Pokémon, estoy en el postgame, me he completado los 8 medales, ¿qué más quieres? Así que bueno, eh, nos vemos en el próximo capítulo con más, eh, entrenaré todo lo que pueda, hasta el miércoles o jueves de la semana que viene, y, nos vemos en el próximo capítulo, si te ha gustado, dale like, suscríbete, compartirlo con tus amigos, que es gratis, y a ver si llega más gente, y podemos, eh, formar, o bueno, no hay como dirás, o podemos, pues bueno, cumplir más sueños y retos de la gente, nos vemos en el próximo capítulo, chicos, bye bye. chau, 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 chau,